Le damos la bienvenida a Itzel. Tengo una duda, Itzel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Snaz? Eh, Sh, como de silencio, Shnaz. Shnaz, Shnaz, ok. Estamos aquí con la bailarina Itzel Shnaz, quien, ustedes se acordarán, ella publica un video en YouTube en el 2021 en donde denunció que Andrés Ruemer habría abusado sexualmente de ella en 2019. Este video desató que más personas se unieran a estas denuncias, que más personas levantaran la voz que habían sufrido acoso o abuso sexual de parte de este diplomático mexicano. A esto, como ya sabemos, se les unieron denuncias, por ejemplo, de Mariana Flores y de la actriz Marta Higareda. Hasta el momento, la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas ha informado que al menos 61 mujeres han denunciado presuntas agresiones sexuales de Andrés Ruemer. Esta semana, el caso volvió a agarrar fuerza porque la policía de Israelí había anunciado que lo detuvieron en aquel país y se espera que sea su extradición en las próximas semanas. Para hablar sobre esto, le damos la bienvenida a Itzel. Muchas gracias, Itzel, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse a la voz de la denuncia, más bien por abrirnos un espacio que permita la visibilización. Gracias, Itzel. Bueno, pues, iniciar esta conversación, si te parece, con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando ya se enteran, te enteras tú en concreto sobre la detención y posible extradición de Andrés Ruemer? ¿Qué pasa? Es una pregunta amplia. ¿Qué pasa en lo emocional? ¿Qué pasa en lo jurídico? ¿Qué pasa, no? O sea, ese es el problema, que simplemente se activa un caos. Y creo que un poco, como lo hemos denunciado ya, como hemos levantado la voz en la rueda de prensa que dio el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que se puede buscar en sus redes, que es quien nos representa, la abogada Jimena Ugarte, ¿qué pasa cuando no te enteras por las vías formales? Es muy alarmante decir que es la prensa quien nos notifica a todos y a todas. Entonces, bueno, al día de hoy, dos días después de aquel lunes, despertar el lunes con esa noticia, pues tenemos a la actual embajadora de Israel en México dando comunicados muy específicos. Entonces, la única forma que tenemos de enterarnos de nuestros procesos, que además serán siempre bajo el criterio del Estado mexicano, es con lo que el Estado de Israel anuncia. Al día de hoy estamos en sus manos, esperando que se hagan las negociaciones pertinentes, que lo traigan, pero bueno, pareciera que con muy pocos derechos, ¿no? Y para hablar de muy pocos derechos, lo primero que voy a decir, porque además en la entrevista de la mañana me lo preguntaban, ¿qué esperarías? Por supuesto que Andrés tiene presunción de inocencia. Yo espero que se respete su presunción de inocencia, como esperaría también que me dieran derecho a denunciarlo. Así de dispar es la realidad. Él sí tiene derecho a su inocencia y yo no tengo derecho a denunciarlo. Así es como quiero empezar este café. Es interesante y fuerte, sí, lo que planteas, Itzel, porque hablando también con madres, por ejemplo, ya yéndonos a la violencia extrema en su máxima manifestación de feminicidio de mujeres, nos han dicho esto, ¿no? Que las mujeres por lo general no tenemos ese espacio para denunciar, no tenemos esa presunción de inocencia. O sea, ¿confías en las autoridades mexicanas hablando ya de este tema? Porque sabemos cómo se encuentra actualmente el Poder Judicial, sabemos los miles de amparos que puede empezar a promover Andrés Ruemir y que ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿confías en estas autoridades que van a llevar este caso, Itzel? El proceso al que hemos decidido someternos no es solamente un ejercicio de confianza en las autoridades, sino es también una oportunidad para ellas, ¿no? Entonces, por supuesto que es un recorrido muy complicado, pero nosotras, con un gigante estandarte, seguiremos construyendo la cultura de la denuncia. Es importante levantar la voz, es importante denunciarlos, no es fácil y no me atrevería yo a recomendar a ninguna amiga como si fuese algo que va a disfrutar, pero sí creo que solo es enfrentándonos a la realidad que hoy tenemos, que vamos a lograr modificar ese aparato, para que algún día, para alguien más, sea más simple atravesarlo. ¿Cuáles podrías decir que son las diferencias de la Itzel del 2021, que se atrevió con todo el temor y con todas las fuerzas, con todos los nervios a denunciar, y esta Itzel que hoy está escuchando que su agresor pueda ser posiblemente extraditado a México? Es bonito tener la oportunidad de vivir muchas vidas, porque no es la misma. Yo siempre he dicho que no salgo viva de esto porque habré de morir y ser una nueva. Y así es, así es. La verdad es que lo único que puedo, gracias a la denuncia, gracias a mi trabajo que me ha hecho explorar universos otros, maravillosos, y sí quiero llegar a ese lugar de la educación artística. Mi vida no era la misma antes de conocer a la maravillosa compañía de Teatro Ciego MX, actores ciegos con los que tengo casi 10 años compartiendo. Mi vida no era la misma antes de... Y yo creo que mientras más oportunidades tienes de viajar al fondo de una historia, y puede ser la tuya y la propia, ¿Sabes? Para mí era muy fuerte darme cuenta, o al día de hoy saber que hay denuncias que rebasan mi edad. O sea, hay chicas que violentó antes de que yo naciera. ¿En qué se convierte esa vida? No, hombre, hay que acabar con eso y empezar con otra, y descubrir que se puede, y conocer a la gran mayoría de mujeres que esta experiencia me ha permitido conocer, y seguir con otra historia igual de profunda, igual de valiosa, igual de necesaria, porque vine para estar viva y para estar viva muchas veces, y es lo único que pretendo hacer. En esta conferencia que mencionábamos también antes de entrar al aire, ITSEL, en donde estabas acompañada de la abogada Jimena Ugarte, ese día mencionaban algo sobre cómo ha sido la acción de Andrés Ruemer contra ustedes en este tiempo. No han tenido todos los días las cámaras, los periódicos, los medios de comunicación, sólo cuando hay este tipo de noticias en donde vuelven a traer el tema a la mesa, donde te invitamos a este espacio para hablar sobre el caso de Andrés Ruemer. ¿Qué ha pasado en esos meses en la relación con Andrés Ruemer? ¿Qué ha pasado también para intimidarlas a ustedes, para seguir ejerciendo este poder, que pareciera que no le dio a él nada de miedo, que al contrario sigue y sigue y sigue impulsando para hostigarlas y a ustedes seguir acosándolas de cierta forma? Pero ahora ya no es un acoso sexual, es un acoso muy distinto y muy agresivo también. ITSEL. Sí, un momento que me sorprendió, y la verdad es que la relación con la prensa es agridulce, una les está enormemente agradecidas, sabemos que no es fácil, ustedes también nos rescatan, pero debo decirlo, es agridulce, un momento que me sorprendió es cuando nos demandó, hubo muy poco ruido, pero bueno, en fin, hoy en la mañana que me desperté me preguntaba ¿cuánto tiempo duraría esta ola? Y pues la respuesta siempre será lo que dure, ¿cuánto tiempo durará un examen en la fiscalía, un psicométrico, lo que dure? Y este, porque bueno, a la cultura del desgaste le vamos ganando. En efecto, a pesar de que hoy somos públicas, luego seguramente vendrá un silencio largo, en donde él tiene diferentes oportunidades, tampoco nos es fácil nombrar todo lo que ocurre, porque la información de estas carpetas no podemos revelarla, pero él puede obtener la información confidencial de estas carpetas para después incluso contratar abogados pagados por él que se metan en un juicio familiar que no tiene nada que ver con él para arrebatarle a una mujer, a uno de sus hijos. Entonces aprovecho este espacio para mandarle saludos a Pablo Corquí, que no puede ser que violente de esa manera, ¿no? Y que este pacto patriarcal, ¿no? Entonces entre nosotras, después de todo este transitar, sabemos que mucho más importante que Andrés y la posibilidad de denunciarlo es acuerparnos, contenernos, jugar fútbol con los hijos, con nuestros hijos porque los hemos adoptado, ¿no? Entre todas. Y ya, es que verdaderamente llevarte un límite tan vil, tan ruin y miserable, con toda la elegancia, se lo dije hace tres años y se lo repito, ¿no? Y vamos a seguir caminando lo que sea necesario. También siento que nos tomamos turnos, ¿no? O sea, por supuesto que es difícil sostenerse, entonces viene la siguiente y entonces nos tomamos turnos que ninguna de ellas está hoy aquí ni ha estado en los medios, pero están todos los días sosteniendo la carpeta. ¿Qué haría yo sin ellas? Yo no tengo carpeta, yo no tengo delito, yo no tengo... Entonces, de pronto digo, venga, es el rol que nos ocupa y lo tengo perfectamente claro. Entonces, compartimos la batalla y la experiencia con la felicidad y la interés de poder seguirlo denunciando frente a la cultura del desgaste y la respuesta es lo que dure. Sobre este asunto, Itzel, ¿cómo podrías tú contarnos a todos nosotros que lo hemos visto de fuera? Y sí, también tomando este comentario agridulce de cómo la prensa nos subimos cuando hay algo noticioso y si no, nos volteamos a otro lado y nos incluyo. Mal haría no hacerlo. ¿Cómo podrías contarnos qué es esta batalla contra un hombre? No solamente un hombre, ya de ahí tiene una ventaja, sino un hombre muy poderoso, o sea, un hombre que fue un diplomático de un expresidente que está siendo arropado por un personaje como Ricardo Salinas Pliego, o sea, hombres poderosos de la élite, de la política y de la economía. ¿Cómo es una batalla contra un personaje así? Necesaria. Es la única palabra que tengo. Es necesaria la batalla e importantísimo no creerle al poder. ¿No? Yo me acuerdo antes de sacar el video, me encantan las hojas en blanco y los lápices, y entonces yo dibujaba como la comunidad académica estadounidense, Harvard, Columbia, Berkeley, ¿no? Después la comunidad judía, después la comunidad política empresarial mexicana, y entonces hacía estos círculos y me paraba frente a ellos y decía, ¿en dónde cabemos? En el lugar que nadie nos ha quitado, que es nuestro, que es nuestra voz, ¿no? Entonces yo decía, ¿en serio? Y así como que volteaba a preguntarle a las ancestras, ¿no? ¿En serio nosotras podemos incidir ahí? Este es un regalo de una herencia que tenemos, no soy yo, nos lo heredaron, muchas han peleado porque tengamos voz. Ay, Andrés, de verdad, de verdad estás contra todas nosotras. Hablaste con Andrés Römer antes de publicar este video, ¿cómo fue tan bien para ti pues agarrar esta fuerza, ¿no? Ya dices, no hay una carpeta tuya con este delito, pero hay una exposición pública que desata que sí haya carpetas de investigación, un video que nos hizo voltear a ver y abrir los ojos, ¿no? Con Andrés Römer porque creo que muchas veces sabemos que los casos ahí están, pero con este pacto patriarcal que muchas veces nos incluye a varias de nosotras, hacemos caso omiso a lo que estamos viendo y en lugar de denunciar lo dejamos pasar. ¿Cómo fue que tú agarraste esas agallas para denunciar, para pararte frente a una cámara, saber que este video se iba a hacer viral? ¿Lo platicaste con Andrés Römer que lo ibas a denunciar de esta forma? Bueno, es al día de hoy muy bien sabido que el mesita me graba y me difama previo a la publicación del video. La historia es un poco larga, les prometo que estamos haciendo un esfuerzo gigante por contarla con todos los detalles. En resumen, yo lo conozco en noviembre de 2019 en Ciudad de las Ideas, ahí nos presentamos y me pide que tengamos una colaboración para el siguiente Ciudad de las Ideas, razón por la cual me cita en la Ciudad de México para plantear los proyectos y ahí se da la violencia sexual con los delitos de privación de libertad y muchos otros. Posterior a eso, diciembre de 2019, pues uno así entre la Navidad del Año Nuevo el shock. ¿A qué me refiero con la Navidad del Año Nuevo? Es que son meses muertos, ¿no? Bueno, entonces ahí yo trataba de saber qué estaba pasando, pero agarré un poco de aire en enero del 2020. Falta un año para el video. Y pienso que un video uno puede subirlo a una red social y que no pase absolutamente nada. pienso que no importa lo que yo diga sino dónde se ha escuchado. Me junto con amigos y amigas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y platicábamos solo alrededor de la imposibilidad de esta situación. A partir de ahí decido entrar a la Unidad de Género Grupo Salinas para tener algún tipo de antecedente para decir no solo me ocurrió sino además acudí a ellos y estas otras personas lo saben. Por supuesto que era importante para mí que estuviera a cargo de la Unidad de Género Grupo Salinas Jacqueline Loas a quien me encantaría cuestionar su trayectoria y su profesionalismo después que fue completamente partícipe de esta situación se encargó de tenerme ahí y de hacer prescribir mi delito entre muchas otras cosas. Pero bueno entrar a la Unidad de Género Grupo Salinas es construir el espacio que me va a dar la posibilidad de hablar. Porque cuando yo saliera si ese video nadie lo veía por muchas razones si ese comentario si ese lo que sea pues entonces yo ya tenía a la puerta de la esquina es que en una situación en una situación muy confrontante entonces me enfrento a todo ese periodo notifican a Andrés respecto a que hay una niña bailarina que dice que empiezan también una serie de apariciones y persecuciones evidentemente con todo el miedo que esto implica espero de nuevo las siguientes vacaciones de diciembre y enero hago un primer comentario en una red social Facebook nadie usa Facebook lo siento yo no tengo Twitter no usaba Instagram en fin en fin escribo en un Facebook un comentario un post y me busca Lidia Camacho ¿no? ex funcionaria pública de la SEP ex directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y me busca para decirme no bueno yo soy mujer estoy segura que vamos a ser muy amigas pero yo no soy Andrés él es incapaz a partir de ahí empiezan una serie no me busco así lo primero que me dijo era que tenía un trabajo para mí igualito que Andrés puras ofertas laborales no he sabido nada de ella dicen que está en París cuando sale este video donde Andrés y Lidia me encierran a un audio me graban y me difaman en esta construcción absurda que hicieron y que además la prensa decía la bailarina no ha especificado qué clase de bailarina es nadie todo el mundo preguntaba quién era yo y nadie preguntaba qué hacía yo encerrada con una alta funcionaria pública ahí es cuando una tiene que tener la interesa suficiente para decir el problema no es mío el problema es de ustedes y si quisiera decir que mi denuncia en esta historia empezó por la danza cuando me dice imagínate es que aún me puedo reír de ese momento si yo hubiera podido escoger mi esposo hubiese sido bailarina ay es que yo ahí me reí muchísimo y dije qué peligroso porque hace mucho que también trabajo para el Instituto de Bellas Artes que he venido nombrando una serie de cosas que también hay que desmitificar desestructurar puedes ser cantante puedes ser actriz puedes ser artista plástica eres bailarina y en ese momento te colocas en el imaginario colectivo al servicio del patriarcado no hay nada peor que ser bailarina y estás ahí para complacer entonces cuando he venido años hablando en el Instituto de Bellas Artes de cómo construir estas infancias y de construir ese relato y llego con el embajador y me dice porque eres bailarina yo creo que defendí con tanta entraña mi profesión y justo eso es lo que puedo contar o sea lo primero que pasó es que me citaron para grabarme para difamarme y para cuestionar y siempre habré de decir que había que tomar una pausa y decir no importa que me disfracen de trabajadora sexual y venga a dignificar el trabajo sexual que me disfracen de loca y venga a dignificar la locura y la buena locura total ¿qué quieres? ¿qué ficha quieres que juegue Andrés? porque la mesa te la he servido yo y entonces aprender a manejar esos roles porque lo único porque más allá de las percepciones de los otros es la capacidad que tienes de atravesar ese recorrido porque no es que tú estés mal es que hay que cambiar esa mirada incisiva sobre un relato que tiene derecho a nombrarse como lo que es violencia sexual hay varios puntos de esto que mencionas lo que sí creo que es como un asunto que termina por reflejarse en distintos casos de violencia digo este señor es una bestialidad más de 60 denuncias pero el factor autoridades o sea lo protegieron funcionarios públicos se fueron en tu contra sí sí bueno el día de hoy la televisora nacional Ricardo Salinas Pliego y la gente además que trabaja para él que no son más que unos obedientes que han salido a decir incluso que no me conocen cuando si Facebook tiene estas cosas de reconocimiento facial tú vas a la fiscalía y bueno en fin ¿cómo te atreves Sector Romero a decir que no me conoces si tú me presentaste a Andrés Romero y por ti llegué a su casa pero bueno un saludo con muchísimo cariño a Héctor Romero y a Grupo Salinas ¿qué pasa con estas autoridades? a ver es que desde la cancillería con Marta Delgado mano derecha de Marcelo Ebrard y con Bernardo Noval hay actas constitutivas de negocios que se siguen haciendo post denuncias con Andrés Romero ¿como qué tipo de negocios? bueno a ver hay como una especie como de lo que se hizo en el pabellón Dubá y lo que se hizo es decir se siguen con estas colaboraciones de proyectos culturales y Bernardo Noval está en acta constitutiva como socio de Andrés Romero casualmente de Lidia Camacho que me decía no conocerlo y casualmente de Pablo Corquiri que es quien más ha violentado a los hijos que nada tienen que ver con las denuncias que las mujeres sostenemos entonces la complicidad entre Bernardo Noval y Marta Delgado es peligrosísima peligrosísima pero qué casualidad que cuando animal político latinos y medios de prensa otros lo dicen nada rebota ahí es que te digo es que es muy peligroso que una nota no sea nota yo estaba completamente segura que mi nota podía no ser nota y que me mataban al día siguiente entonces se revela esta situación con Marta Delgado y se hace el silencio se toman de la mano y caminan juntos perdón pero cuando la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México saca un orden de aprehensión y dice ok yo ya acabé mi trabajo y cedo a instancias nacionales e internacionales sale la Interpol en 24 horas esto fue mayo y perdón si me equivoco en las fechas mayo 2021 la Interpol se tardó 24 horas y Marcelo Ebrard se tardó 8 meses cuando salió salió en diciembre en el momento en el que ya no es responsabilidad de 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 la Fiscalía de Delitos Sexuales y pasa a ser responsabilidad de la Secretaría este de Relaciones Exteriores ¿qué pasó? es muy delicado este asunto porque estamos hablando de que un hombre la complicidad política es gigantesca sí o sea un hombre que tiene más de 60 acusaciones de abuso y acoso pues puede seguir disfrutando de la vida como si nada en otro país pero como si nada sí la verdad es que no no ha parado la entrada de dinero hay testimonios por todos lados y claro siempre hay que probar ese testimonio y hay que y entonces agradezco muchísimo a quien ha apoyado estas investigaciones porque evidentemente esa no es mi tarea pero creo que siguen y seguirán cuando nos preguntan de qué tienen miedo es que ni siquiera sabemos cuántos enemigos tenemos y de verdad que nunca en mi vida planeé tener un enemigo y ahora yo sé todos los días que me despierto que es así y que es inevitable y por ejemplo no hablamos ahorita de esta violencia institucional que también han ejercido sobre ti sobre las demás mujeres que han denunciado Itzel pero también hace un momento hablabas cuando recapitulabas lo que había sucedido al momento de denunciar del factor de la unidad de género de grupos salinas que ellos hicieron ahí algo para que prescribiera para que tu delito ya no siguiera para que prescribiera totalmente y ya no se encontrara justicia al menos en tu caso ¿qué esperas también o qué esperan las demás mujeres con las que te has arropado de que sus carpetas si lleguen de que sus investigaciones si encuentren justicia ¿qué han hablado ustedes como grupo? ¿cómo se han unido para que no sucedan este tipo de acciones? porque al final son esferas que se siguen moviendo a favor de Andrés Roemer y no a favor de las denunciantes sí pues pues esperamos tanto y somos tan absurdas que por eso nos metimos en esto yo creo que la esperanza es más grande que nosotras así que espero que las autoridades hagan lo propio es que así es qué raro es pedirle a alguien que haga su chamba así pasa con la justicia en México sí pero también espero contagiar de esperanza espero construir la cultura de la denuncia espero que todas las mujeres sepamos que podemos hablar espero que el poder se vuelva muy relativo espero que todos ellos sepan que los podemos denunciar porque queremos y porque podemos ¿no? espero que que sepan que que entre todas nos vamos a acuerpar ¿no? o sea eso es eso es lo que espero y es fundamental si me parece que es un ejercicio importante ¿no? como levantar un poco el piso para decir a partir de ahora se tiene que tomar el dicho de las víctimas a partir de ahora ¿qué pasa si no hay pruebas físicas? ¿cómo se robustece esa investigación y ese dicho ¿no? es decir modificar esas instancias modificar esas autoridades ¿no? algunos exámenes psicométricos que son verdaderamente ridículos verdaderamente ridículos ¿no? entonces bueno ir modificando el proceso para mejorar el camino para que alguien más pueda caminar sin tropezarse eso es así lo que a mí más feliz me haría y evidentemente un llamado a las autoridades al estado de Israel ¿para qué quieren allá a un violentador? que además en cuanto llegó Israel tuvo una denuncia en Israel ¿en cuánto llegó? no o sea pero si esto no es si esto no lo decimos las mexicanas ¿qué hace allá violentando gente? tráiganlo y nosotras nos encargamos de seguir con esta investigación esa sería la última pregunta de mi parte Itzel pues ya se había dado a conocer que en teoría este hombre llegaba el 16 de octubre ya dice la embajada que no que el proceso es más largo y complejo ¿qué es lo que sigue legalmente? ¿a qué le prestamos atención? tú dinos cuéntanos bueno pues la verdad es que nosotras también al día de hoy estamos tomando la información de justo la embajadora de Israel en México esta información oficial que manda hasta ahorita no han sido las autoridades mexicanas las que den ningún tipo de información entonces el proceso de audiencia el proceso que él pueda tener en Israel a partir del 16 de octubre no tiene nada que ver con las leyes mexicanas ni siquiera conocemos las leyes en Israel entonces bueno pues estar pendientes de lo que el Estado de Israel decida está en sus manos la pelota está en su cancha cuando la pelota está en la cancha de alguien más una sabe que hizo todo lo que estaba de su lado entonces estaremos bien pendientes y bueno también que hace el Estado mexicano frente a ello porque siempre se puede hacer más y eso lo sabemos nosotras entonces es una invitación a que hagan lo que creían que no podían hacer a que construyan la misma estructura y sí estar pendientes de las autoridades en el Estado de Israel ustedes hicieron una solicitud también para que se les protegiera Itzel por estas agresiones que han sufrido algunas de ustedes por parte de Andrés Ruemer ¿qué les dijo las autoridades? ¿ya se contactaron con ustedes? ¿qué es lo que están pidiendo? ¿qué les ha hecho Andrés Ruemer en estos días? las autoridades no han dado una sola orden de protección también podrían hacer un ejercicio de contención frente a sus noticias y no noticias frente a sus silencios las autoridades no han dado una orden de protección si no me equivoco desde bueno es que nunca pues pero algún día te digo que suena a otra vida que estuve en una madrugada en la fiscalía todavía no conocía yo a Monse y nos dijeron no las vamos a dejar salir de aquí hasta que tengan una orden de protección dieron algo así como las 3 de la mañana y nos dieron un Boeing y un sándwich no han dicho nada no han dicho nada no han dicho nada Andrés puede ampararse puede mandarnos seguir puede y nos dicen pero si está allá ¿cómo las va a seguir? hablaré siempre de esta estructura política que nos persigue a las que no le caemos bien y a los enemigos que evidentemente nos hemos comprado y yo yo solo espero que que nos demos cuenta de la gravedad y más allá de Andrés lo siento pero México es un país feminicida con eso nos quedamos sí perfecto Itzel muchísimas gracias no solamente por haber estado aquí en Café y Noticias sino por toda esta labor de años de verdad gracias muchísimas gracias a ustedes mi cariño y mi gratitud aquí en nuestro espacio cualquier cosa aquí nos comprometemos todas nosotras les estamos agradecidas muchas muchas gracias perfecto 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 ¡Gracias!